Muchas gracias, señor presidente. El interés y la preocupación que existe en la gente y en los gobernantes por el control ambiental que se hace a los emprendimientos y a las actividades es un tema recurrente y de análisis en los diversos organismos competentes en el tema. El otro día nomás escuchábamos al señor intendente tranquilizando a la población por el celoso control que se hará en los nuevos emprendimientos industriales como UPM, por ejemplo, sobre el uso del agua y los suelos. Hoy en día son muchos estos emprendimientos industriales que hay en el país donde el gobierno a través de la UTEC está impartiendo los cursos que se necesitan para el Uruguay de hoy. La Constitución de la República establece que se debe reconocer a las personas por sus capacidades y acá en nuestro departamento por una decisión arbitraria del señor intendente quien en la prensa se compromete a cuidar los recursos naturales saca personal idóneo de la oficina de medio ambiente enviándola a otra repartición siendo que medio ambiente debería estar trabajando a full con el monte, los humedales, la arena, el destino final de la basura, las bolsas de nylon, etcétera, cuando hoy el gobierno está trabajando en una ley en la que los departamentos deberían acompañar esas políticas. Esta funcionaria a la que no me voy a referir por su nombre, pues no importa ni siquiera su afiliación política ni religiosa, sino que se debe valorar, aprovechar su preparación en la gestión ambiental y debe tenerse en cuenta por su idoneidad, por su comportamiento y por la capacidad en su carrera funcional demostrada a través de su desempeño porque todos los ciudadanos del departamento aportamos para tener los mejores técnicos en los lugares correspondientes. Y como Edila, responsable del Contralor del Ejecutivo y buscando lo mejor para el desarrollo del departamento, solicita se reviera el lugar que debe ocupar esta funcionaria y para eso pido que pase a la Comisión de Derechos Humanos y Laborales de esta Junta y al Ejecutivo Departamental. Adjunto para vuestro conocimiento también el vasto currículum de la funcionaria en cuestión y además le voy a alcanzar, señor Presidente, un pedido de informes que dice lo siguiente cómo está organizada la División de Medio Ambiente, la nómina de la plantilla del personal que allí se desempeña, explicitar la formación académica de los mismos, con qué técnicos cuenta la Intendencia para esa división, qué recursos presupuestales tiene destinados la Intendencia para dicha división y qué tareas realizan a diario y qué tienen planificado a futuro. Muchas gracias, señor Presidente.